Balomano Estudiantes debuta este fin de semana en Liga en la temporada 24-25 en la división de honor plata femenino. El conjunto ceutico obtuvo la permanencia antes de tiempo la pasada campaña en su primera participación en la categoría se ha reforzado en la presente edición con la intención de obtener la permanencia y poder mirar hacia arriba. La escuadra caballa se estrena en la pista del Madrid-Vase Villaverde, un rival directo en Liga contra el que empató a 26 goles el pasado ejercicio en tierras madrileñas. También empató con el equipo de la capital en la fase sector de ascenso celebrada en Ceuta en mayo de 2023, resultado que le valió para pasar a la final, donde superó a Calatrava, dando el salto a la categoría que actualmente ostenta. Las chicas de Larbi y Amén no llegan en plénito a la cita en este primer encuentro en la competición doméstica, debido a que varias de sus jugadoras apenas han podido entrenarse durante la semana. El equipo estudiantil solo ha jugado un partido esta pretemporada ante un oponente de superior categoría, el Maravillas de Melilla, al que venció proclamándose campeón del torneo de Benalmádena. Pese a no llegar al 100%, el combinado caballa saldrá a la cancha del conjunto madrileño a darlo todo.